Hola a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad. Yo soy el psicólogo Enrique Corral y hoy tenemos un invitado. Viene Diego aquí a compartirnos un poco acerca de su testimonio. Diego es una persona en recuperación y bienvenido Diego. Muchas gracias. Gracias por estar aquí Diego. Platícanos cuál es tu droga de impacto y cuánto tiempo tienes en recuperación. Bueno, pues muchas gracias primeramente por invitarme. Es un gusto para mí poder compartir. Mi droga de impacto pues es la metanfetamina, el cristal. Y ahorita pues gracias a Dios llevo tres años y medio limpio. ¿Cuánto tiempo duraste consumiendo? Diez años. Diez años consumiendo metanfetamina. No, consumiendo metanfetamina duré siete años. Empecé a los dieciocho y pues terminé a los veinticinco. A los veinticinco años fue la última vez que consumiste. Así es. ¿Te sabes la fecha, el día exacto? Pues el ocho de diciembre. El ocho de diciembre, un día antes de que me ingresaron a un centro de rehabilitación. A mi siento de... ¿De qué año? Del dos mil veinte. El... Casi... Pandemia. Sí, todavía era pandemia. Más bien había empezado la pandemia. Había empezado, sí. ¿Sí? ¿No empezó despuesito de eso? No, empezó en marzo del dos mil veinte, la pandemia. Ok. Te tocó llegar ya en el mero apogeo de la pandemia. De hecho, eso fue un factor súper grande para que yo entrara en un consumo más fuerte inclusive del que había tenido años atrás. Porque como era pandemia, pues yo sabía que no me iban a ingresar a un centro de rehabilitación porque iba a haber gente en contingencia y pues no iba a... A lo mejor había algún contagio. O sea, entonces para mí eso fue como que no, pues entonces no pasa nada, ¿verdad? Y eso fue un factor bien grande al momento de yo decidir volver a consumir como lo hacía antes, ¿no? Porque habías parado, había... En tu... En esos siete años de consumo de metanfetamina, había lapsos en donde parabas, te... Sí. Estuviste en... ¿Has estado en centros antes de tu última... Tu último ingreso? Sí, estuve en dos centros anteriores. Y este... Pero pues no... No me... No me sirvió mucho la ayuda, pues que... Que tuve en ese momento. ¿No pudiste? No, definitivamente no. Yo creo que el nivel de conciencia que tenía en aquel entonces no... No me... No me servía para yo poder entender mi enfermedad como lo entiendo ahorita. Ahorita la entiendes. Y entiendes algunas de las causas, razones por las que tú generaste una problemática de adicción en tu vida. Hasta el momento, sí. Sí entiendo muchos de los factores que pude haber tenido o que inclusive puedo llegar a tener el día de hoy porque pues entiendo muy bien que todavía hay muchas cosas que tengo que aprender. Sin embargo, pues sí entiendo que hubo muchas cuestiones como de querer encajar con la sociedad, con algunas amistades que tenía. Que fue de las cosas por las que yo empecé a consumir marihuana. Por querer encajar en mi círculo social. Fue de las principales razones pues por las que yo empecé a consumir. Este... Por un autoestima bajo. Por muchas inseguridades que yo tenía cuando era chico. La mentalidad de una persona que en algún momento iba a consumir drogas, yo creo que ya la tenía desde antes, ¿no? Porque si era una persona muy insegura, no me daba mucho pavor hablar enfrente de la gente. O este... O inclusive hablar con... Con este... Con muchachas de mi edad o cosas así me daba mucho pavor. Pues yo sentía mucha inseguridad. Entonces hubo muchos factores que cuando yo hice contacto por primera vez con las drogas, en la marihuana en este caso, pues se disiparon, pues no. Se esfumaron por completo y empezó una seguridad falsa, pues no, en mi persona. Y fue precisamente eso lo que hizo que yo dijera, no, pues es que esto es lo mío, pues no. Realmente este mundo de experimentar diferentes drogas, pues es lo mío, ¿no? Eso fue lo que en su momento fue que me enamorara tanto, pues no, de ese estilo de vida. O etcétera, ¿no? Y ya al final, pues cristal. Siempre hay al mismo resultado. Entonces fuiste un policonsumidor. ¿Consumiste de todo tipo de sustancias? Así es, sí. Este, y, pero la metanfetamina fue como que la que, la que más usaste. Sí, fue la que más, con la que más consecuencias tuve. Con ningún otro tipo de droga yo decidía vender mis cosas para poder conseguir más, más droga. O este, o la que hizo que me alejara tanto de mi familia. Ninguna de las drogas que yo había probado antes habían hecho que yo tomara ese tipo de decisiones, pues. Y el cristal sin pensarlo, pues, ¿no? En cuestión de minutos yo me convencía de que era la mejor decisión, al final de cuentas, para yo poder consumir cristal en cualquier momento. Pues, no, sin que nadie me dijera nada, sin que yo sentirme mal, sin sentir culpa. Esas decisiones, yo me alejé mucho tiempo de mi familia. Eh, cambié mi círculo social, dejé de hablarle muchas, muchas personas que nos, que no estuvieran de acuerdo o que no estaban de acuerdo con que yo consumiera cristal. Ok. Todo cambió totalmente, ¿no? Ok. Entonces, quiero entender que la razón por la que tú, eh, crees que generaste el problema de adicción, eh, primero para encajar, para pertenecer a un grupo social. Que son, fueron tus amigos con los que, con los que tú te rodeabas, ¿no? Segundo, eh, inseguridades. Te, te, tenías problemas como de socialización, se podría decir. Así es. De esa manera. Así es. Que te llevaron a, a generar una adicción en, en tu vida. ¿En qué momento te diste cuenta, eh, o en qué momento piensas que la adicción se empezó así a manifestar a flor de piel en, en, en tu historia? Eh, hubo, yo creo que, varias etapas también en, en ese aspecto. Ajá. Eh, cuando consumí, empecé a consumir pastillas a los 16 años, fue cuando ya era súper obvio para todo mundo que yo es, que yo consumía drogas, ¿no? Ya no lo podía ocultar para nada, pues, ¿no? Hubo muchas, muchas ocasiones en las que, eh, pues ya, ya no lo podía ocultar para nada, ¿no? Mi mamá siempre me decía que mira cómo andas, este, y yo, a pesar de que yo decía que estaba bien dentro de mi soberbia, dentro de mi goya, decía que estaba bien, que yo lo podía controlar. Eh, yo muy en el fondo, yo me decía, es que esto que estás haciendo no está bien. O sea, estás muy chico, pues todavía estás estudiando. Eh, y yo, yo en mi cabeza, yo empezaba a decidir mejor dejar a un lado todo eso, pues. Yo no, 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 no empecé a, a dejar de darle importancia a, a los estudios, eh, a hacerle caso a, a mi mamá, que era, pues, la única guía que tenía en ese momento. Y yo, a, automáticamente empezaba a, a hacer un poquito de conciencia, pero automáticamente yo sepultaba esa, esa poquita conciencia con un montón de pensamientos de que no era cierto, que este, que estás bien así, que por fin encajes en un lugar. Eh, eso fue lo, 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 lo más, yo creo que lo más importante. Yo, en suma, en aquel entonces, para mí eso era súper importante, pues. Eh, yo era las personas que brincaba de un círculo social a otro, y en el círculo social, donde había mucho consumo, ahí nunca me rechazaron, pues. Entonces, como eso era tan importante para mí, yo no podía dejar las drogas, con tal de, de seguir en ese circulito, ¿no? Bueno, entonces yo empezaba a sepultar ese, ese pequeño, eh, nivel de conciencia que tenía en aquel entonces, lo empezaba a sepultar con un montón de pensamientos, eh, que justificaban mi consumo en aquel entonces. Ahora, cuando yo comencé a consumir cristal, eh, cambió, eso también cambió, eh, muy drásticamente, porque ya, ya no podía dejar de consumir yo, ya, yo ya no, no tenía la, la fuerza, voluntad, para dejar de consumir. Yo creo que, eh. O sea, con el otro, con, con el, con las otras sustancias, había lapsos donde dejabas de, de consumir, ¿no? O sea, los fines de semana consumías, y entre semana a veces no. Todavía ibas a la escuela, por lo que estoy escuchando. Eh, fui, dejé de ir a la escuela muy joven. Realmente, este, dejé de ir como a los 16 años. Este, ahí fue cuando. ¿Crees que por, por, por el consumo, crees que eso influyó? Definitivamente, sí. Ok. Sí, ya no. ¿Te corrieron de la escuela, o simplemente dejaste de ir? Eh, es que no, iba, estaba en la escuela, pero no iban a la escuela, con tal de yo irme a consumir con mis amigos. Ok. Entonces, yo me doy cuenta que realmente el, el querer encajar, era un problema súper, súper grave para mí. Porque yo llegaba a la escuela, sí llegaba a la escuela, pero, yo creo que una clase, se me hace mucho que estuviera en la escuela, y me iba. Y, este, me iba a la playa, o, 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 este, me iba a patinar, o donde sea, que yo, que yo sabía que, que había gente consumiendo, pues, ¿no? O con quien yo me podía ir y que no había bronca. Y yo llegaba a mi casa, este, simulando que no pasaba nada, ¿no? Que yo había ido a la escuela, que, que todo estaba bien. Pero, pues, la verdad es que no era para nada, para nada cierto. Pues, yo había estado todo el día, eh, fumando marihuana, o tomando pastillas, o tomando alcohol. ¿Qué pastillas tomabas? Digo, no tienes que decir marcas, pero, eh, ¿qué tipo de pastillas eran ansiolíticos? Así es, sí. Ok. Este, ah, sí, ansiolíticos, más que nada. Ok. Eh. ¿Me decías ahorita del cristal? Sí. ¿Que todo cambió? Sí, ahí, ahí fue donde yo me di cuenta de que yo ya no, no, no podía parar. Eh, al principio, pues, yo creo que como muchos, eh, pensábamos que, que esto era lo mejor del mundo, pues, ¿no? Que el cristal, pues, nos hacía prácticamente invencibles. Y, y esto dura un lapso súper pequeño, pues, cuestión de, para mí duró meses, pues, este, este sentimiento de que yo podía con todo el mundo, y bien de repente, eh, cuando empezó mi primer síndrome de abstinencia, fue cuando, pues, yo nunca había sentido algo similar, pues, ¿no? Con, con ningún tipo de droga me había dado un síndrome de abstinencia tan fuerte como con el cristal. La famosa malilla, ¿no? Este. Sí, o sea, eh. Cuando cortas con el consumo, empiezas a sentir malestar físico, emocional. Sí, a sudar frío, a sudar frío, se me aceleraba el corazón, y me, me, me empezaba mucha paranoia de que, y si me voy a morir, y si qué pasa, y desgraciadamente, desgraciadamente, lo único que calmó, eh, esa ansiedad, pues, fue volver a consumir. Y ahí fue donde me di cuenta, dije, no, yo ya valí. Ya, ya no voy a poder dejarlo. Nah, exactamente, ya no voy a poder dejarlo. Dije, si esta es la única solución que encuentro ahorita, pues, va a tener que ser así siempre, ¿no? Y esa mentalidad de que siempre vas a estar consumiendo, se empezó a alimentar cada vez más, pues, con el pasar del tiempo. Y, para mí fue como que, no, pues, bueno, yo voy a estar viejito y voy a estar consumiendo. Y sigues consumiendo todos los días, y te empieza a generar problemas, eh, el consumo. Digo, está, está la, está la, el síndrome de abstinencia. Pero, ¿qué otro tipo de problemas te genera el consumo? Y, principalmente, pues, eh, con mi familia, ¿no? El primer internamiento que tuve fue decir, eh, mi familia me intervino. Eh, pues, yo ya, para ese entonces, yo ya había dejado la escuela por completo. Yo ya decía que yo no iba, yo no quería estudiar, que no era lo mío. Eh, y fue mi primera intervención, ¿no? En un centro de rehabilitación. Sin embargo, pues, la verdad, no duró nada, ¿no? Este, era un tratamiento a puertas abiertas. Y duré tres días, nada más. En el lugar. Te desintoxicaste, como quien dice. Sí, ni siquiera alcanzaste a desintoxicarte. Ni siquiera alcanzaste a desintoxicarte. Este, y yo llegué con el director y le dije, ¿sabes qué? Yo, yo me quiero ir, ¿no? Y tratarán de convencerme y todo esto, pero no pudieron, pues. Entonces, y yo consumí, ese mismo día yo consumí. Ok. ¿Tú solo te internaste entonces esa vez? Eh, mi familia, mi familia convenció, pero al último yo terminé diciendo que sí. Ok. A los, a los dieciocho años. O sea, intentaste dejarlo, ¿se podría decir? Se podría decir que yo, yo me daba cuenta que tenía un problema. Ok. ¿Hubo otros momentos en donde hayas intentado dejar el consumo? Sí. Por mi propia cuenta, sí. Pero la verdad es que no pude. Yo creo que, eh, lo, lo máximo que pudo, que pudo durar limpio fue una semana yo solo. Y yo creo que, eh, esta mentalidad de que, ah, ya estuve una semana limpio, ya puedo durar lo que es, el tiempo que yo quiera limpio. Eh, es lo que nos, no, no, me terminó convenciendo de que, ah, entonces lo puedo dejar cuando yo quiera, ¿no? Y era pues nada más para convencerme de que, no, pues puedo empezar a consumir otra vez. Y como ya sé que yo, ¿no? Y como ya sé que yo lo puedo dejar por el lapso que yo quiera, eh, lo, empezaba a consumir otra vez. Y he empezado otra vez el mismo círculo, ¿no? No puedo parar, ¿y ahora cómo le hago? Y hasta que ya no había consecuencias bien grandes, que yo, que no tenía dinero, que no me aceptaba ningún trabajo, que me corrían, este, que me corrían de mi casa, que había un montón de problemas por todos lados. dejaba de consumir otra vez y era como que el mismo círculo pues ¿no? y no me enfadaba la verdad, decía ¿no? pues es que si me tengo que acostumbrar a esto pues ni modo, así era Ok, y en el proceso ¿qué tal hacías sufrir a tu familia? ¿tú no tuviste tu mamá? ¿te criaste con tu mamá? ¿papá? ¿no? Pues se fue mis papás se separaron cuando yo tenía 10, 11 años entonces no no tuve esa guía pues no empezando la adolescencia para adelante yo no tuve esa guía pero pues gracias a Dios yo tuve una madre que siempre fue muy valiente por nosotros, fue una madre muy fuerte sin embargo yo fui súper súper egoísta con mi mamá muy 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 fuerte yo no quería entender pues ella muchas veces muchas veces me quiso hacer entender que esto que estaba haciendo estaba mal de todas las formas posibles intentó sin embargo yo en mi en mi egoísmo yo lo hacía siempre para un lado pues si siempre le decía que me dejaran paz este que no se metiera en mi vida que yo sabía lo que estaba haciendo yo me creía una persona súper astuta pues y yo creía que yo podía con ese estilo de vida pues y si la hice sufrir muchísimo a pesar de que ella siempre fue un súper ejemplo para nosotros a mí eso no me importó para mí era más importante todos mis problemas que que querer agarrar la onda y decir bueno es que si si está súper mal lo que estoy haciendo pues me perdí me fui de la casa por seis meses no avisé nada mi familia buscándome por todos lados este tuve muchos muchos pleitos con mis hermanos no le hablaba a mi mamá muchas muchas irresponsabilidades pues muchos egoísmos de mi parte que hicieron que mi mamá pues también entrar un proceso muy muy depresivo pues no al final al final de cuentas mi mamá con tal de de que yo estuviera cerca pues me decía pues sabes que pues vente este no importa como estés pero vente para acá para la casa no este ya cuando por fin de después de seis meses me encontraron me dije no pues vente y eso fue como que también la excusa perfecta para mí no pues si me quieren aquí pues me van a querer aunque esté consumiendo y había empezó otro otra etapa de sufrimiento para mi mamá de ver que este como su hijo no le importaba y seguía consumiendo y este que metía a gente bien desconocida la casa pues gente en la que no se podía confiar este pero pues al final de cuentas pues decía no pues de esto a no ver dónde está a no ver cómo está en su momento pues sí hice que se que se conformara con esto ¿no? y esto duró un lapso de como dos años eh hasta que ya mi consumo era súper súper grave pues ¿no? este le robaba cosas eh consiguié a consiguié dinero como fuera y ya hasta aquí las consecuencias fueron fueron demasiadas ¿no? y fue cuando decidieron internarme otra vez a los veinte años veinte años por segunda vez por segunda vez ese sí fue un internamiento involuntario involuntario de seis meses este fueron a la casa de mi mamá por mí este me acuerdo perfectamente que después de que yo salí mi mamá me dijo que ella ya no soportaba verme como estaba pues eh bien flaco este sin dormir ojeroso este con la cara de locura total y fue cuando dijo pues con todo dolor de mi alma pero tuve que tomar esta decisión y yo en ese momento cuando después de los seis meses yo no lo entendí yo estaba resentido y yo decía pero es que ¿por qué? o sea ¿por qué no? la típica ¿no? ¿por qué no me dijiste? lo hubiéramos hablado y si lo hubiéramos hablado yo obviamente lo hubiera rechazado pues eh no lo entendí en su momento pues y después de ese internamiento no pasó mucho tiempo para que me empezara a consumir si acaso un mes y yo empecé a consumir otra vez empezó mi recaída con el cristal directamente no escalé entre otras drogas pues fue directamente con el cristal y y empezó el mismo el mismo problema otra vez eh empezaba mi mi egoísmo con con mi familia empezaba a ser súper agresivo con ellos y primero lo escondía y hasta que ya se empezó a ser bien obvio y ya no ya ya que vi que ya no podía ya ahora sí decía la verdad pero con agresividad para que no para que no quisieran meterse otra vez pues no y pues así fue desgraciadamente este mi mentalidad no me no me permitía ser empático pues con mi familia y yo lo 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 demostraba con muchísima agresividad pues mi hermana me decía es que es que no está bien lo que estás haciendo es que mírate mírate en el espejo mira cómo estás mira 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 tu mirada y yo no lo quería hacer porque yo me iba a dar cuenta pues yo me iba a dar cuenta y yo no quería yo quería seguir consumiendo pasara lo que pasara y le doliera a quien le doliera pues y es así así fue ok eh recaíste en realidad la obsesión estaba todavía fuerte en tu vida ¿no? o sea por eso es que sí físicamente a lo mejor dejas de depender de la sustancia pero el problema ya no es tanto la dependencia física ¿no? sino la psicología que tiene que ver con la obsesión ¿no? ese pensamiento recurrente de quiero seguir consumiendo quiero seguir consumiendo quiero volver a probar quiero volver a usar ¿lo experimentabas constantemente eso? sí desgraciadamente sí hubo un par de ocasiones yo sé que hubo muchísimas pero hubo un par de ocasiones que a mí no se me olvidan haya pasado el tiempo que haya pasado a mí no se me olvidan la primera fue cuando yo estaba trabajando en un restaurante y yo ya iba para mi casa iba en el micro y iba tranquilo de hecho estaba en un lapso de abstinencia yo tenía como una semana sin consumir y me sentía súper bien me senté muy bien y de la nada de la nada empezó un pensamiento y si voy ahorita a a conseguir drogas donde yo sé que hay y iba por aquí por la por las Juárez y se me pasó la el lugar donde yo me tenía que bajar para irme a mi casa se me pasó y me fui fue en automático pues sin pensarlo así como como si algo me estuviera dominando pues y bien de repente bien de repente yo estaba estaba en este proceso de que no que no pasa nada que ya tienes una semana sin consumir te lo mereces y lo vas a poder controlar y fui levanté una pipa de vidrio fui a comprar cristal y bien de repente ya estaba en mi casa otra vez fumando cristal y fue bien descontrolado pues dejé el trabajo empecé a echarle la culpa a todos los demás y la otra ocasión donde sí sentí una obsesión muy descontrolada fue en una ocasión que yo estaba en San Quintín mi mamá vio en San Quintín y me había ido a trabajar con ella dos semanas regularmente cuando yo me iba para allá yo me limpiaba y de hecho yo recuerdo esos lapsos con mucho cariño porque para mí eran bien era mucha catarsis pues como la casa de mi mamá pues es un lugar que es muy bonito está cerca de la playa y siempre estás trabajando para mí fue una catarsis total pues porque yo veía la vida con otros ojos pues me empezaba a limpiar y yo veía es que yo decía es que estás está súper bonito vivir así ver los atardeceres y este ver que estaba haciendo algo bien me hacía llorar siempre pues me ponía bien emocional y siempre terminaba llorando porque yo decía es que ¿por qué te cuesta tanto vivir así? y yo me regresé para Ensenada yo me regresé para Ensenada porque hubo una situación con mi familia y en el transcurso en el que venían en el autobús más o menos como ahora hora y media antes de llegar a Ensenada empezó una obsesión y empecé a pensar no pues ya voy para Ensenada voy a estar solo nadie se va a dar cuenta y esa hora y media fue eterna para mí totalmente fue eterna de lucha de lucha interna y cada vez iba ganando más el sí pues el hazlo no pasa nada y terminó ganando terminó ganando fue nada más llegué a la casa de mi familia y mostrar que todo estaba bien sin embargo pues yo ya traía otro plan totalmente diferente en mi cabeza llegué y no si todo bien y no pues ya me voy a mi casa los quiero mucho y bla 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 y fui a comprar cristal otra vez y fue súper evidente no lo pude esconder me encerré en mi casa no salí por tres días hasta que fue mi familia a buscarme y pues resulta que ya estaba consumiendo pues ya ya no lo podía esconder para nada y así así fueron muchas muchas ocasiones más tú eres delgado qué tan delgado eras cuando cuando estabas este si en consumo si tuviera una foto ahorita se las quisiera enseñar al rato me la mandas la subimos aquí el video creo que estabas muy 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 flaco pues se me notaban todos los huesos del cuerpo las costillas estas partes del hueso de la cadera perdón los no tenían nada nada de cachete y lo peor de todo lo peor de todo es que me encantaba verme así yo me miraba al espejo y con la mente bien distorsionada yo decía no pues es que sí así me gusta verme y yo pasaba días sin comer ni tomar agua con tal de verme flaco 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 mi mente estaba súper distorsionada y de hecho de hecho eso fue uno de los factores de recaída que yo tuve constantemente en estos en estos lapsos donde yo quería dejar de consumir pues empezaba a comer bien y todo esto empezaba a tomar mucha agua y empezaba a ver que ya agarraba cachetito subías de peso empezaba que veía que empezaba a subir de peso y vámonos y ya sé cuál es la solución pues y fumar cristal y a fumar y fumar y hasta que no me veía igual de flaco ya dejaba de consumir pues porque no me gustaba pues no yo tenía yo tenía un complejo súper súper grave con esta cuestión pues a mí no me gustaba verme gordo ¿alguna vez fuiste gordito en tu vida? de hecho no no sé no yo hacía mucho ejercicio de niño era un niño súper activo siempre estaba jugando me encantaba jugar fútbol siempre en la secundaria también en la preparatoria también en el tiempo que estuve en la preparatoria también era una persona súper activa pues ¿era tu deporte preferido el fútbol-soccer? sí de hecho ahorita todavía lo puedo considerar como uno de mis deportes favoritos de vez en cuando juego ahorita pero antes si era todos los días de lunes a domingo yo jugaba yo mis primeros recuerdos eran jugando fútbol y siempre fui flaco pues yo no 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 entendía de dónde venía ese complejo pues puede ser pues de de esta misma inseguridad con la que yo siempre he tenido de que me vayan a juzgar de que me vayan a decir gordo de que me quieran hacer bullying por ese lado ¿no? ¿te hacían bullying por otro lado? ¿tendrías algún complejo ahí? uy sí la verdad sí sí este de chiquito me hace mucho bullying por mis orejas por ejemplo cuando yo estaba chiquito era muy notorio que tenía orejas grandes y me hace muchísimo bullying por por esta cuestión ¿no? en la escuela a veces en mi casa también y yo crecía con mucha inseguridad de hecho en la secundaria siempre traía gorro porque no querían no quería yo que me vieran las orejas porque dije no pues es que aquí no quiero que me hagan el mismo bullying este después en la secundaria me hicieron bullying por otro lado yo en la secundaria como fue en el ápice en el que yo pasé la primera en la secundaria fue el ápice donde mis papás se separaron yo me autoestima se fue a los suelos pues yo empecé la secundaria sin mi guía paterna sin tener a quien preguntarle oye me está pasando esto estoy empezando a sentir aquello ¿cómo le hago? yo crecí con muchísima inseguridad pues ¿no? y yo no hablaba con nadie siempre estaba en el rinconcito y me no hablaba pues ¿no? y me empezaron a decir este el dark me acuerdo que me decían ¿cómo? el dark el dark sí y toda la escuela toda la escuela me 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 etiquetaron sí y eso automáticamente me hizo pensar no pues es que si eres así es bien antisocial pues no quieres hablar con nadie pero la verdad es que yo ahorita viendo a ese Diego de aquel entonces yo veo un Diego muy herido pues ¿no? muy lastimado no alguien que realmente sus intenciones eran no no querer socializar socializar o sea no era algo intencional no para nada las personas pensaban que a lo mejor era intencional pero de no era intencional porque si yo me pongo a ver por ejemplo al Diego al Diego más chico yo era un niño súper feliz pues yo era un niño muy feliz con todo el mundo hablaba este yo con mi familia era muy 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 unido en la primaria era muy muy inteligente muy aplicado este siempre estaba en el cuadro de honor y pasó esto de con mis papás y fue todo lo contrario no hablaba este si jugaba fútbol pero pues nada más me distanciaba de la gente no hacía amigos no hacía amistades en la secundaria tuve muy pocas amistades entonces fue totalmente lo contrario a lo que yo era pues no en tiempo antes pues si 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 me decían mucho bullying la verdad y eso si me afectó entonces pues yo ya más grande me creaba una barrera impenetrada pues donde si me querían hacer algún tipo de bullying yo automáticamente yo me defendía pues no y de una manera muy narcisista pues muy 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 agresiva pues también y yo no yo no iba a permitir que me siguieran haciendo bullying pues no y fue una fue una cuestión que si me afectó muchísimo pues no a la hora de crecer ok decías que jugabas fútbol soccer y cuando empezaste a hacer contacto con las sustancias dejaste el tú consideras que a consecuencia de las sustancias dejaste de hacer esa actividad que era como una actividad preferida a consecuencia del cristal si dejaste ya de jugar fútbol soccer y dejé de hacer muchas cosas muchísimas cosas ok yo pues desde los 15 años también aprendí a tocar la batería me gustaba mucho la música soy muy fanático de la música todavía todo eso lo dejé a un lado todo eso el fútbol la batería este actividades sociales todo lo dejé a un lado por yo poder estar consumiendo en un cuartito nada más pues sin que nadie sin que nadie me estuviera molestando antes de eso si jugaba fútbol este de hecho eh muchas muchas de mis de mis amistades fumaban marihuana y jugaban fútbol no es algo súper común en en las personas en las personas de esa edad no este se juntaban en unas canchitas en un parque que estaba cerca de mi casa y pues fumaban y se ponían a jugar fútbol no y entonces para mí pues era 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 bien normal no con las pastillas también iba a jugar fútbol a veces jugaba básquetbol eh todo 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 eso lo dejé de hacer cuando yo empecé a fumar cristal todo eso lo dejé a un lado muy bien Diego eh platícame ya así como que la última etapa de tu consumo me imagino haber sido la la etapa más eh difícil intensa este porque esto pues se sabe ¿no? va escalando va progresando la la enfermedad y las consecuencias cada vez son más este fuertes este platícame un poquito acerca de esa etapa mira eh yo me fui a vivir a Guadalajara en 2018 estuve dos años allá y yo me regresé aquí en Senada cuando empezó la pandemia me quedé sin trabajo allá eh allá también consumía eh y me regresé acá en Senada cuando empezó la pandemia y para mí fue la excusa perfecta para yo empezar a consumir ¿no? en aquel entonces yo tenía una pareja de de allá de Guadalajara y cuando yo llegué aquí en Senada pues terminamos ¿no? terminó la relación y también esa fue la excusa perfecta para mí para poder eh consumir sin sin ningún tipo de control sin límites sin ningún tipo de límites o sea eh no me me dejó importar todo ¿y por qué? esta etapa fue súper fuerte para mí mmm a mí me dolía mucho ¿no? esta ruptura me dolía mucho y fue un dolor emocional eh tan fuerte que pues yo lo tenía que que apagar con con mi consumo de cristal y cada vez tenía que ser más y más y más y más a un punto en el que yo recuerdo perfectamente que que yo despertaba cuando dormía me despertaba y abría los ojos y lo primero que decía es era pregunt preguntarme ¿por qué otro día? pues ¿por qué otro día empezaba a llorar? ya lloraba lloraba y dije no es que ya no quiero estar vivo ¿para qué? este porque yo veía mi situación pues yo veía que estaba eh súper súper mal más mal que nunca eh con un dolor emocional que 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 ni siquiera el consumo de cristal de metanfetamina podía eh calmar o o tapar mejor dicho eh ya ya no podía pues bien de repente yo estaba con con la pipa de cristal fumando y llore y llore al mismo tiempo ya no tanto por la cuestión emocional sino por ver cómo estaba pues por ver mi situación eh por ver que que otra vez este estaba activo estaba prendido del cristal que tenía que estar fumando unas cantidades que nunca había tenido que estar consumiendo atrás y eso me ponía súper mal pues me ponía muy triste y desgraciadamente como era la única solución que yo conocía en ese entonces pues consumía todavía más consumía el doble pues para de pérdida eh no poder ni siquiera pensar en una sola cosa pues eh y mis pensamientos se hacían súper descontrolados pues no era una una locura muy triste pues muy muy triste y era tanta mi tristeza era tanta mi depresión eh ya la cuestión emocional ya había pasado ¿no? ya era más el el no quiero darme cuenta del nivel de adicción que tengo y empecé a juntarme con gente pues con la que no debí juntarme empecé a vender drogas eh empecé a hacer cosas pues que yo nunca había considerado que iba que iba a hacer ¿no? este realmente mi mi ambiente social pues cambió muchísimo pues ¿no? ¿te puedo decir que ponías en riesgo tu vida? sí sí la verdad sí 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 llegué a ponerlo en riesgo varias veces ¿no? y mi libertad también este hubo varias ocasiones pues en las que yo me salvé de ir a la cárcel ¿no? eh sin embargo eh el mismo pensamiento siempre estaba bien constante pues y yo siempre decía es que pues yo ya no quiero vivir pues yo ya me quiero morir de alguna manera decía pues es que yo quiero yo quiero que alguien pues venga y me pegue un tiro pues y me mate y este y cuando pensaba esto siempre mi último pensamiento era ¿y qué va a pasar con mi mamá? ¿cómo se va a sentir mi mamá? cuando le llegué la noticia de que algo le pasó a su hijo ¿no? de que su hijo no pudo y fue una etapa súper súper triste para mí bien triste mi mamá me corrió de su casa yo me tuve que ir a rentar a otra parte y en este lugar donde yo rentaba pues había gente súper súper mal pues no yo creo que las peores personas que pude haber encontrado en mi vida con las cuales este yo juntarme y ahí fue donde donde mi consumo se hizo todavía más fuerte donde yo enflaqueé muchísimo más y fue donde yo empecé a vender drogas y fue donde pues yo llegó un momento en el que tuve que salir huyendo pues de todos esos problemas en los que me había metido y y hubo muchas muchas ocasiones en las que pues también yo no yo nunca quería estar solo en esa casa yo nunca quería estar solo porque en los en las en los momentos en los que yo me quedaba solo yo empezaba a llorar y a llorar y a llorar y no paraba de llorar te lo juro que yo no paraba de llorar porque me empezaba a dar cuenta y mira ¿dónde estás? o sea ¿qué onda? ¿en qué momento llegaste a este lugar? ¿en qué momento llegaste a consumir tanto? ¿en qué momento empezaste a robarte de de gente tan tan tóxica para tu vida ¿no? y este y entonces pues yo nunca nunca siempre tenía alguien ahí este algún amigo ahí en mi casa ¿no? y este y hasta que llegó el momento en que los problemas fueron tan grandes que yo tuve que literalmente tuve que salir huyendo pues de esa casa y yo no tenía un lugar donde llegar ya las puertas con mi familia ya las había cerrado totalmente ya había hecho que cambiaran las chapas de la casa como cuatro veces este mis tías pues ni de chiste querían saber nada de mí mi abuela tampoco mis hermanos mucho menos y este lo que tuve que hacer lo que tuve que hacer fue que mi mamá tenía mucho muchos mucho material en su patio lo que yo tuve que hacer fue con varios bloques que tenía ella ahí pues ahí me hice una camita porque yo no tenía donde más ir y ese punto fue el más bajo en el que yo me hubiera encontrado fue lo más triste que yo pude haber pasado en mi vida o sea el yo estar el yo estar moviendo los bloques para hacer así una base y yo llorando fue fue para mí tocar fondos así no hay algo más más este más allá de eso pues y lo tuve que hacer lo tuve que hacer y este ya ahí me quedé durmiendo un lapso de como dos semanas yo creo ¿seguías consumiendo? sí a pesar de que estabas sufriendo a pesar de tu depresión a pesar de todos los pensamientos distorsionados que tenías a pesar de los problemas que tenías con tus con las personas con las que te estabas juntando con los que vivías a pesar de las consecuencias seguías consumiendo sí eso no no podía parar la verdad eso era lo único la única medicina que yo tenía en ese entonces para poder medio lidiar con la con la situación con la que yo con la que yo tenía pues no con todos los problemas que tenía en todas las áreas de mi vida era la única la única medicina que yo tenía en aquel entonces hasta que llegó un momento en el que yo me enfadé y tumbé la puerta de la casa de mi mamá y me metí a las fuerzas a su casa y mi familia se dio cuenta mi familia se dio cuenta y decidió pues llamar a la policía llamar a la policía y me llevaron a la estación de policía todavía me acuerdo perfectamente que fue mi hermana y fue mi tío cuando fue la patrulla por mí de hecho hay una cuestión ahí que yo siempre se me quedó bien grabado yo estaba en la casa de mi mamá pues adentro ya tenía todo listo para irme ya tenía algo que hacer pues para conseguir más dinero y más droga y yo me acuerdo perfectamente que dije no me voy a esperar cinco minutos más según yo yo me acuerdo que pensé dije para que sea un poquito más noche dije me voy a esperar cinco minutos más ya tenía todo listo ya tenía todo guardado todo en mi mochila y estaba sentada y de repente empecé a ver por la ventana luces rojas y azules y ya me asumé y vi que estaban afuera de la casa de mi mamá y decidí me quedé pensando que salgo corriendo o que hago me quedo les pregunto a lo mejor si se equivocaron de casa o que se yo y vi que empezaron a meterse en la casa y comencé a pensar agarro las cosas y salgo corriendo salgo disparado y algo en mi cabeza dijo no ya ya ríndete ya ya para o sea para dónde vas y empecé a pensar no tengo a dónde ir o sea estoy corriendo a dónde sí exactamente pues o sea ya corrí ya no tengo a ningún lugar a dónde ir pues mira dónde estás mira lo que hiciste porque no tenías a dónde ir y te quieres ir del único lugar en el que encontraste después de salir huyendo y dije no ya me rindo ya estoy cansado me acuerdo que pensé ya estoy cansado dije ya este me agarró la policía y este y pues me dijeron que pues que estaba haciendo y ya les dije no pues tomé la puerta y me llevaron a la estación de policía ahí en la estación de policía el juez pues me dio a entender que yo iba para un centro de rehabilitación el juez ya había hablado con con este con mi familia y que me tuvieran en retención ¿no? hasta que fueran por mí los 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 del centro de rehabilitación así fue al día siguiente fueron mis compañeros de misión que yo en aquel momento todavía me acuerdo querer estar planeando cómo escaparme de la camioneta cuando íbamos para para misión y otra vez empezó pues ¿a dónde vas? ¿a dónde? ¿tienes algún lugar a dónde llegar? dije y empecé a llorar otra vez yo era bien llorón en el consumo la verdad este y empecé a llorar y me acuerdo pues que estaba estaba Pampín estaba Mikey estaba Oscar ¿no? y este y dije no pues ya pues ni modo pues es que yo creo que cumplí todos los requisitos pues ¿no? ya está más todavía ya se habían tardado y te digo algo la verdad es que yo siempre voy a estar bien agradecido porque yo sí pienso estoy segurísimo que fue en el momento más correcto en el que pudieron haberlo hecho el timing fue perfecto la verdad que sí me agarraron medio susceptible este donde yo ya me estaba derrotando ya me estaba derrotando entonces para mí fue muy sencillo de alguna manera por así decirlo fue muy sencillo aceptar que yo tenía un problema pues porque yo me gasté todas todas las las fichas yo me las gasté ya no tenía nada 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 lo único pues que me faltaba pues era no sé irme irme a otra ciudad donde nadie me conozca ¿no? ya habías ido a Guadalajara bueno sí cierto verdad fíjate que allá estuve con mi hermano entonces no fue tan 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 grave ¿no? este pero mi ingreso a Misión Zoe fue lo más lo más bonito que me pudo haber pasado en la vida te lo juro te lo juro ahí empecé a vivir otra vez este yo recuerdo con muchísimo cariño a Misión Zoe a mis compañeros este todos mis compañeros a los a los compañeros del staff que siempre fueron unas personas super super cariñosas conmigo el señor Enrique Pérez que fue para mí siempre ha sido mi guía mi guía este pero el proceso de Misión Zoe fue algo fue lo que yo necesitaba pues fue exactamente lo que yo necesitaba desde que llegué pues desde que llegué yo empecé a a aprender a vivir otra vez pues empecé a reírme este empecé a llorar de este de felicidad eh me acuerdo muy bien que la primera llamada que tuve con mi familia que en ese entonces pues era videollamada porque todavía era pandemia eh mi mamá me dijo eh tenía miedo me dijo de que de que fueras estar enojado conmigo por por la decisión que tome yo lo único que le dije sabe que mamá pues muchas gracias por esto que está haciendo por mí no se preocupe yo estoy bien este estoy muy agradecido y por la ayuda que me están dando y realmente lo estaba diciendo de corazón y y empecé pues mi proceso ¿no? empecé a a mejorar mi persona empecé a valorarme empecé a a hacer cosas que nunca había hecho ¿no? a disfrutar de de la compañía de otras personas y pues claro que me equivoqué también ¿no? al principio pues vení y llegué súper agresivo y llegó un momento en el que me di cuenta ¿sabes qué? pues es que no hay necesidad o sea ¿por qué? ¿por qué estoy siendo así? ¿no? y empecé como que a bajarle los humos a lo largo del proceso y empecé a a a a ser más cercano todavía con mi familia ¿no? empecé a a hablar más con mis hermanos empecé como que a anotar qué era lo que necesitaba pues ¿no? empecé a ver el mantenerme limpio como como la única solución que yo tenía para poder seguir viviendo pues porque así 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 ha sido para mí pues para mí no hay otra opción pues para mí la única otra opción pues es volver a consumir y volver a hacer todo todo el este el el la estela de consecuencias que yo tuve pues sufrimiento sí 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 y el hacer sufrir a las demás personas y yo me empecé a dar cuenta que la gente disfrutaba estar conmigo pues que yo no necesitaba encajar con nadie más que yo lo único que siempre había necesitado era quererme tal como soy pues sin necesidad de estar buscando la aprobación de las demás personas pues y yo me empecé empecé a buscar dentro de mí oye pues cómo eres este cómo te gusta ser este y empezar a cuidarme más empezar a cuidar más mi higiene mi mente mis pensamientos empezar a pensar un poquito más más positivo acerca de la vida empecé a reencontrarme con ciertas áreas de mi vida que yo había dejado sepultadas por el consumo de cristal este a mí si te soy bien sincero a mí me gusta mucho la vida o sea me gusta mucho vivir me gusta mucho este ver cómo es la vida el ciclo de la vida todo esto ¿no? y es algo que yo tenía bien enterrado y en misión fue cuando me reencontré con esta parte mía y pues es que me caigo re bien dije pues es que soy soy bien bien buena onda ¿no? y este y me empecé a querer como nunca me había querido pues empezó a crecer toda tu estima sí muchísimo y de una manera y empezaste a ser auténtico esa parte es bien importante empezaste a ser verdaderamente tú o sea ya no dependía de si me van a aceptar no me van a aceptar o sea tu forma de ser ya no dependía de de encajar ¿no? sí que increíble descubrir eso ¿no? en recuperación la verdad sí y me imagino empezaste a experimentar lo que es la alegría la felicidad la paz la tranquilidad esa es la paz más que nada la paz más que nada y lo vengo descubriendo todavía hasta el día de hoy este pero gracias a Dios hoy tengo una paz que nunca en mi vida había sentido nunca antes eh porque puedo ver y puedo vivir la vida tal como es pues eh puedo vivir tranquilo de que a pesar de que yo sé que nunca siempre voy a estar aprendiendo constantemente sé que ahorita estoy avanzando sé que estoy haciendo las cosas bien este sé que la persona que soy hoy en día quiera a su familia ama a su familia este se preocupa por ellos me preocupo por mí porque todo esté bien entonces eh eso es algo que yo no había encontrado en ninguna otra parte pues no esa esa tranquilidad de decir sabes que el día de mañana tú te vas a despertar y vas a estar bien ¿en este proceso te ayudaron los psicólogos? sí muchísimo muchísimo el psicólogo Ismael Ismael Molina fue mi psicólogo en el proceso y este me ayudó muchísimo a todas estas cuestiones emocionales eh siempre estuvo ahí pues no siempre estuvo ahí para mí cuando estuve en la etapa de medio camino también cuando diferentes situaciones empezaron a surgir en mi vida este ya cuando me enfrentaba eh me empezaba a enfrentar a la vida a las responsabilidades ahí siempre estuvo a mi lado pues no eh siempre procurando eh mis emociones este diciéndome ¿sabes qué? pues ten cuidado por este lado o por este lado vas muy bien nunca nunca me dejó a un lado pues no y este pues también tuve tuve consejeros el compañero Oscar Oscar Madero también fue mi primer consejero y este tuve un par también de otros consejeros ¿no? pero siempre siempre estuvieron ahí para mí eso sí hiciste una etapa de medio camino ¿no? así es en donde ¿qué? salías a trabajar regresabas salía a trabajar a tu familia regresabas eh iba los domingos a visitar a mi familia eh primero pues iban a visitarme ahí eh ya después me iba me iba con mis hermanos cosa que yo nunca hacía me iba a comer con ellos me iba a convivir con ellos iba a ver a mi abuela cuando mi mamá estaba aquí pues salíamos los cuatro y este y también iba a trabajar también iba a trabajar este busqué un trabajito ahí cerca de de misión de de cocinero después ¿te acuerdas que me fui a mandar burritos y no sé qué tanto y este nunca dejé de trabajar eso sí yo creo que desde que desde que empecé mi etapa de medio camino nunca he dejado de trabajar gracias a dios siempre siempre este buscado esa ese lado no tanto por tener sino por por este por esforzarme pues no más que nada pero si la etapa de medio camino a mi me me funcionó muchísimo pues no para poder adaptarme de una manera así eh paulatina a a la sociedad a la sociedad pues a toda la responsabilidad pues no al realmente ser una persona responsable y ayuda ¿no? porque te previene ¿no? de 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 tener una recaída cuando sales de un centro de rehabilitación y de repente te enfrentas a la vida y empiezas a tener problemas en el trabajo con la familia y no tienes con quien compartir esos problemas exactamente al menos de que te integres a un grupo de de autoayuda también ahí podrías este apoyarte en ese sentido eh pero la etapa de medio camino es precisamente para eso para que te des cuenta que no estás solo tienes una comunidad terapéutica que te va a acompañar y al psicólogo pues lo tienes ahí casi casi a un toque de puerta ¿no? este eh cualquier problema que tengas ahí llegas y puedes este compartir ¿no? y te acompañan en ese proceso de reinserción social y lo bueno también aparte de eso es que también eh tuve siempre el los compañeros del staff siempre tuvieron muy buena comunicación ¿no? eh siempre podía llegar contigo o con Pampín o con el señor Enrique o con Óscar a platicarle ay me pasó esto y este y siempre siempre estaban ahí para mí pues ¿no? siempre era algo eh que yo sabía yo sabía perfectamente que ahí que ahí iban a estar cuando yo llegara pues ¿no? y se volvieron eh aparte de ser mi parte de mi red de apoyo se hicieron mis amigos pues claro se hicieron mis amigos y yo los quería los quería mucho pues o sea yo me emocionaba decir los querías ya no claro sí todavía pero en aquel entonces pues es que los 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 todavía los valor ¿verdad? muchísimo a todos este pero a mí me emocionaba mucho salir de trabajar y decir no pues es que ya voy para para casa ¿no? ya voy a mi casa y este y me emocionaba mucho llegar y no pues y platicarle ¿no? quién estuvo ahí en la oficina ¿no? pues es que me fue así me fue así me pasó esto me pasó aquello o llegaba y me cambiaba y entrar al gimnasio y este y el hecho de que me me dijeran pues es que ahí la llevas y ahí la llevas y tú y se le ganas y no te rindes y de eso me ha dado me ha dado un plus pues ¿no? bien este bien bonito pues y que me decías es que pues ahí la llevo pues no no me voy a rendir pues no me voy a rendir para hacer lo que pase y yo y a pesar de que no tenía de alguna manera sí tenía certeza del paso que seguía yo tenía la fe y la confianza de que pasara lo que pasara todo iba a estar bien pues todo iba a estar bien ¿por qué? porque yo seguía manteniéndome limpio en recuperación así es entonces eso era para mí como que pues lo más importante y hasta el día de hoy pues también sigue siendo lo más importante que tengo y ahora trabajas como consejero así es esa parte eh tu vocación sí la verdad me apasionó muchísimo yo cuando estuve en la casa de medio camino este me acuerdo muy bien que estaban en el patio de la casa de medio camino y llegó el señor Enrique Pérez estaba como que reclutando a gente para hacer el curso de consejería me dijo oye ¿no quieres hacer el curso? yo sin pensar le dije sí pues a ver que sale nunca pensé que me fuera a gustar tanto porque a mí el dar consejería me ayuda muchísimo muchísimo a mí pues ¿no? estoy en sesión con los usuarios y me estoy acordando de mí pues ¿no? de mi proceso de cuando llegué de cuando veía estos temas con mi consejero de la confianza que yo tuve con mi consejero entonces es lo mismo que yo quiero para ellos pues ¿no? y es es un área es eso no me lo puede dar ningún otro trabajo pues no ningún otro servicio no me lo puede dar pues y es algo que para mí es invaluable pues claro es invaluable la verdad porque pues ves como van creciendo ves tú que vas creciendo junto con ellos y al mismo tiempo ves pues que tú de alguna manera eres parte eres parte eres parte y vas a ser parte o sea toda su vida te van a recordar y y eso ya eh con con ciertos eh conocimientos cerca de de del programa esto a mí no me hace sentir que puta yo soy eh el más fregón de todos ni nada no a mí me hace decir ¿sabes qué? gracias muchas muchas gracias por darme la oportunidad de de hacer este servicio pues porque al final de cuentas sí el beneficio es para el usuario pero pues yo yo me sigo sintiendo como si yo fuera llegando pues como si yo acabara de llegar y eso para mí me hace sentir súper súper agradecido te mantiene en la jugada ¿no? así es y es algo que yo la verdad yo no cambiaría eh ahorita trabajas aquí en casa ¿sabes? así es aquí soy ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí? eh tengo dos años voy para dos años trabajando este estuvo un lapso donde estuve fuera pero pues por azares del destino por por la gracia de dios pues regresé y aquí me encanta estar pues aquí me gusta muchísimo estar con con obvio regresaste ya como regresaste aquí a dar tus servicios ¿no? sí sí pero vives en tu casa tienes tu familia y así es ya tienes más de dos años que saliste del centro de de rehabilitación sí tengo salí que en junio julio perdón julio del dos mil veintidós dos mil veintidós salí de aquí de casa hoy estuviste un año en el centro mi proceso fue de un año ocho meses un año ocho meses tuviste bueno un tiempo en el centro y el otro tiempo lo pasaste en la casa de medio camino ¿no? así es estuve seis meses en misión soe entonces otros seis en la casa de medio camino de misión soe después aquí en casa soe así es todavía me acuerdo que pues fuimos los primeros que que inauguramos esta casa claro momentos súper bonitos es bien bien este bien emotivos de estar viendo como le decíamos para para organizar esto y pues verme como siendo parte de de algo bueno pues me me decía pues es que esto es eso es lo tuyo pues no esto es esto es para ti claro pues muchas felicidades Diego de verdad eres un gran testimonio de de aquí de aquí de nuestra comunidad este de verdad que si es gracias a Dios pero también hay que reconocer el mérito también tu mérito que has elegido este estilo de vida que básicamente es lo más inteligente ¿no? o sea digo para muchas personas es lo más lógico ¿no? o sea si estás sufriendo en el consumo elige la recuperación ¿no? este sin embargo no todos lo logran o sea digo ahí es donde radica la enfermedad en otras palabras la locura ¿no? de de decir cómo puede ser posible que una persona siga consumiendo cuando está sufriendo pues es eso es lo que pasa por eso es una adicción y no es un vicio ¿no? o sea o un mal hábito o lo que como tú le quieras llamar o sea la persona se encuentra poseída por la sustancia encadenada esclava de la sustancia y aún a pesar de las consecuencias y del daño que se está ocasionando la persona no puede parar y e incluso a veces con tiempo en abstinencia y en recuperación llega la obsesión y la persona este tiene una recaída así es hasta ahorita me imagino tú ya no manejas una obsesión muy intensa y esa pues eres un testimonio más de que definitivamente con el tiempo llega un momento y a través de mucho trabajo interior y de recuperación llega un momento en que la persona deja de sentir esa obsesión deja de sufrir por 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 no consumir ¿no? si es un vacío espiritual pues que que no tiene o sea no hay nada material que lo pueda llenar este puedes tener el mejor trabajo del mundo el mejor pagado el trabajo de tus sueños pero si tienes ese vacío espiritual siempre va a haber esa probabilidad de que tú vuelvas a consumir pues no entonces pues lo tenemos que llenar pues con con un contacto pues con Dios primeramente ¿no? y esto que mencionas de la inteligencia pues también es súper importante ¿no? porque si hay algo que por lo menos a mí me cataloga mucho es que yo soy una persona súper soberbia pues no yo puedo ser súper inteligente yo puedo ser puedo creer que soy la persona más astuta del mundo pero si me sigo tropezando con la misma piedra una y otra vez pues entonces ya debería empezar a cuestionarme ¿no? entonces soy tan inteligente como pienso que soy y es donde pues para mí entró la humildad pues ¿no? en el proceso y a la hora de servir pues ¿no? sí esto es es ilógico pues ¿no? de alguna manera decirlo por así decirlo pues y como tú bien dices realmente lo más inteligente lo más lógico pues es mantenerse limpio si yo sé cuáles son las consecuencias pues entonces para que lo intento y ahí está la ayuda ¿no? ahí está la ayuda hay muchos métodos Misión Soa no es el único centro de rehabilitación existen muchos centros de rehabilitación que trabajan muy bien a ti te tocó estar aquí con nosotros en esta comunidad y ahora te toca servir en esta comunidad y pues estamos también muy agradecidos con tu trabajo con tu servicio de verdad que sí muy contentos te admiramos admiramos tu proceso hemos visto me tocó a mí este ver que en ocasiones se puso complicado se puso difícil sin embargo pues no desististe en ningún momento perseveraste y hasta ahorita pues este te has mantenido ¿no? aunque nadie tiene garantizada la recuperación es un trabajo de todos los días hasta ahorita te has mantenido y pues Dios te ha bendecido también muchísimo te ha bendecido con una gran familia una hermosa familia tu familia está súper contenta y ya pues hasta hasta tu tío ¿no? ya este te lo trajiste y ahorita este le tocó venir ayer a compartir su testimonio así es que también está muy bien yo también estoy súper súper agradecido por por haberme mostrado este camino y por por esta vida pues ¿no? por esta vida y por todo lo que tengo hoy en día pues ¿no? y a pesar de que pues yo sé muy bien que todo es gracias a Dios pero también es gracias al proceso que tuve pues ¿no? al esfuerzo yo creo que de todos yo me pongo a pensar en mi proceso y siempre pienso en este en ti en el señor Enrique Pérez en Oscar en Pampín en Mikey también y todos mis compañeros pues ¿no? porque son parte de mi proceso pues ¿no? también mis compañeros de casa también son parte de mi proceso y esto es una lucha bien constante pero a mí pues se me dejó bien claro o sea es que pues hazlo simple nada más o sea hazlo básico y este y vive una vida tranquila pues no te compliques el proceso no quieras hacerlo así lo más lo más lujoso ni lo más ni te quieres hacer el más sabión nada más mantente simple y humilde y este y así pues así llévatelo ¿no? y hasta el día de hoy gracias a Dios me ha servido estoy muy muy agradecido con todos ustedes con todo el equipo gracias Diego un abrazo muy fuerte gracias a todas aquellas personas que nos están escuchando bendiciones y pues nos escuchamos de nuevo con otro en otro programa de la alegría de vivir en sobriedad un testimonio más de que la recuperación es posible bendiciones Diego que Dios bendiga tu vida y bendiga tu familia muchas gracias igualmente